a los que estan repisados que 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 ahi ya esta la escuadra ya esta la escuadra escucha callense un poco que agarre la otra escuadra todo el desnivel del agua y vaya para represa y dale papa no ponen el hielo hielo joel ponen un hielo oh uno nos esta rodeando por el quien el del desnivel de katu una esta otra amigo escuchame donde lo mataron a a eh burlado eh nada que ver foco foco que esta ahi que esta ahi a ver estan rullando estan rullando estan rullando me estan rullando me estan rullando plantate nada yo no te vayas porro empezaba de carajo eh pues no quedaba de carajo no quedaba de carajo no quedaba de carajo vacuna me esta disparando me esta disparando buena foco buena foco empece a rematar foco tiró otro mas mas foco tiré 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 quedan dos mas quedan dos mas mio creo que quedan dos mas curame 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 miralo foco no me lo robes anda lavate la tex son re malo son re enfermito se sacaba toda la vida niña niña no 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 ¡Suscríbete al canal!